¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, vamos a ver que nos va a preparar el avance para el 24 de febrero. Bien, como ustedes vieron, el jueves tendremos un capítulo especial. Pues aunque no se nos mencionó por qué se estarían jugando estos dos equipos, se rumora que puede ser esta vez algo no antes visto en esta competencia. Pues ahora en este capítulo que tendremos en pocas horas, en este duelo se va a ver duelos de relevos. Y aquí estarán compitiendo en la pista de velocidad. Una pista que demanda mucha velocidad explosiva al competidor para poder ganar la competencia en ese reto. Y bien, aquí en esta competencia los dos equipos deben poner lo mejor de ellos para ganar ese reto. Porque como les mencioné, puede ser que esta vez sean las medallas en grupo. Donde aquí el equipo que llega a ganar esa competencia recibirán todos ellos medallas de salvación. Y estos duelos son muy importantes ganarlos. Porque esta medalla contorga una gran vida extra en el juego de eliminación cuando tocan ir a ese desafío. Así que es muy importante ganar ese reto en este día. Si es por esta medalla de salvación. Y bien, en este juego, por esta batalla, aquí a los dos equipos les debe interesar mucho esta batalla. Pero el que tiene una gran ventaja por ahorita es el equipo de contendientes. Pues como han visto, el equipo azul han despertado en estos días. Pues en esta semana han ganado dos duelos importantes. El primero fue el del carro. Que ahí sabemos muy bien que el ganador de esa fabulosa camioneta fue Jusiel. Y el segundo duelo que los contendientes ganaron fue el del día miércoles. Donde ahí se ganaron la fortaleza. Así que por ahorita, este equipo azul está más enfocado en ganar otra victoria este día jueves. Y para esto darán todo en esta competencia en frente del equipo de famosos. Pues a pesar de que el equipo de famosos no pudo ganar esa fortaleza. Esto no les importará en este duelo de relevos. Pues ellos también quieren llevarse la victoria para sumar otra más en sus bolsillos. Pues el único desafío que han ganado en esta semana han sido los lingotes de oro grupal. Así que buscarán ganar otro desafío más en estos grupos. Y vamos a ver que equipo logra desempeñarse mejor en esta competencia por relevos. Porque aquí cada integrante de cada relevo pondrá su mejor parte para buscar ganar ese desafío. Y ahorita como les mencioné, si es por la medalla grupal. Aquí los que tienen ahorita ganada esa medalla por el circuito individual han sido del equipo rojo. Y esos competidores que han ganado las primeras medallas han sido Briadán Herrera y Anís Aguajardo. Así que si el día jueves ellos vuelvan a ganar esa medalla en grupo. Estarían formulando una segunda presea que les valdrá mucho en el juego de la eliminación. Y si quieren lograr ganar otra segunda más. Deben jugar muy bien en este día por su equipo. Y sobre todo por ellos mismos. Si quieren mantenerse por más tiempo en la competencia. Y por otra parte el equipo de contendientes todavía no ha ganado ninguna presea en sus integrantes. Pero buscarán ganar una por fin si es el duelo por las medallas grupales en equipo. Y ahí esas medallas las van a aprovechar muy bien. Porque ahorita sus mujeres están muy bajos en desempeño. Y sobre todo sus hombres también. Que ya están en problemas de pasar este domingo al juego de la eliminación. Así que es muy importante ir bien asegurados si es que este domingo ellos pasan. Porque en el lado de los rojos también hay hombres que están en problemas de pasar a ese reto. Y ahí se puede dar una competencia mixta entre los dos equipos. Así que vamos a ver que se desempeñará mejor en este duelo por relevos. Y quien se quedará este gran duelo. Por otra parte el equipo de contendientes ahorita está muy bien enfocado en querer ganar otro desafío más. Pues apenas están agarrando su nivel. Y vamos a ver si no se vienen para abajo. Porque recuerden que ellos siempre han parecido de eso. Y esperemos que en esta competencia vuelvan a ser un muy buen juego en contra de los famosos. Para que se mantengan en ese ritmo. Pues a pesar de que son menos integrantes están dando una muy buena competencia contra los rojos. Así que vamos a ver como se va a dar este duelo entre estos dos equipos como les mencioné. Ahora bien en este enfrentamiento se menciona que el equipo que sale como favorito es el equipo de famosos. Pero recuerden mis amigos estos son solo rumores. Así que vamos a ver si ellos son los verdaderos ganadores de este desafío. O son los contendientes los que siguen sumando otra victoria más en esta semana. Porque si ellos ganan esta competencia estarían fortaleciéndose cada vez en este reality. Que es lo que ellos necesitan para sobresalir en esta temporada. Y bien dime que te pareció el capítulo por la fortaleza. Y por otra parte piensas que el desafío del día de hoy será por la medalla grupal o será otro beneficio. Y por último si es por la medalla grupal cual equipo crees que ganará. El equipo de famosos como se rumora o el equipo de contendientes. Díganmelo en sus comentarios. Y a ganar esta batalla en grupal también se los va a ayudar mucho en la efectividad a cada integrante que está por abajo. Del equipo que sea. Vamos a ver que se mantiene en la tabla general de los dos grupos. En el primer puesto. En el primer puesto tenemos a Paloma Flores del equipo rojo. Pues ella sigue siendo la líder de toda la competencia. Y el segundo mejor en la efectividad también es el equipo rojo. Y él es nada menos que Jordan. Y en la cuarta posición el único que tenemos de los contendientes es Miguel Espinosa. Pero esta tabla general en efectividad la sigue dominando el equipo rojo. Así que vamos a ver como terminará la tabla general próximamente de esta semana. Si Paloma seguirá en el primer puesto. O definitivamente otro competidor sube a ese lugar. Eso es todo por mi parte. Si te gusto el video suscríbete a mi canal. Y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir lo dejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!